Si llueve mucho, no salimos a la calle porque no nos queremos mojar. Es mucho más el riesgo del viento. ¿Podemos pensar un minuto con estas situaciones que se vivieron? Gracias a Dios no hay que lamentar víctimas ni heridos hasta ahora, por lo menos lo que tenemos en la crónica. Pero si alguien andaba en la calle, estás en riesgo todo el tiempo, como explicaba también Camponovo, ojo con el tema de los cables, uno no sabe qué cable puede estar con electricidad. Fíjate esos techos, fíjate esos techos, se los llevó puesto, se los embolsó y se los llevó puesto. Esto es Cetruria específicamente. Pero bueno, en todos lados ha ocurrido y generó muchísimas complicaciones. Uno de los lugares que queríamos tener contacto también es con las sierras de Córdoba. ¿Esto es Villamaría? Ayúdame, Marco. Sí, ¿no? Sí, esto también es Villamaría, veíamos Villanueva, hablando de localidades cercanas, pero veíamos Cabral y seguramente cada localidad ha tenido caída de árboles. Caídas de árboles se han dado por todos lados. Hay que tener en cuenta que también tuvimos el combo de ayer con la lluvia, el combo con una lluvia que aflojó mucho. Ahora, específicamente Villamaría, ¿cómo estamos los villamarienses? ¿Sí? ¿Cómo se está trabajando? En línea desde Defensa Civil, el responsable, José Pérez, para conversar con él. José, bienvenido, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo andás, Faría? ¿Cómo le va? Un gusto. Buenas noches y buenas noches, la audiencia. ¿Cómo le va a usted? Bien, bien, bien. ¿Y nosotros cómo estamos en Villamaría? ¿Se ha complicado mucho o no tanto? No, hubo complicaciones, pero no... Gracias a Dios, tenemos un dios aparte, venimos remando bastante bien. Ha habido caídas de árboles, como en cualquier otro lugar, pero, digamos, no tan graves. Hubo cortes de algunos cables, algunas voladoras de techo, muy pocas. Algunas calles de mampostería, algunas tapias, alguna estructura metálica que había, pero bueno, no de lo que podíamos haber pensado, porque se veía bastante feo, ¿no? Como venía, pero bueno. Bueno, bueno. Gracias a Dios. También, como dijo usted, hubo un combo, ¿no? La lluvia de ayer, unas 40 milímetros, más el viento que hubo, más árboles que tenemos, árboles muy viejos, ¿no? Sí, sí, sí. Que están medio secos, y por allí, aprovechando esta cantidad de viento que venía, se han ido cadendo. José, ¿ha tenido situaciones de evacuado en Villamaría o alguna persona herida con algún traslado o no? No, 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 no hemos visto nada, y hemos trabajado con bomberos, con agentes de seguridad ciudadana, gente de corralón municipal, no, no, gracias a Dios, no va a haber que lamentar ninguna víctima, digamos, pero sí, árboles, digamos, que han caído, han caído sobre las calles, cables. Bueno, hoy día, va a decir un corte de luz, que hubo un vecino que le agarró un golpe corriente, pero bueno, gracias a Dios, nada grave, digamos, ¿no es cierto? Bueno, a tener los cuidados pertinentes de acá en más, porque en las próximas horas puede haber un árbol que esté en malas condiciones, y eso es difícil de prever, así que el cuidado para la gente en el manejo en la calle. Usted me dijo voladuras de techo, ¿hubo alguna casa particular que se le voló el techo? No, no, algunas estructuras que tenían de techo, algunos carteles que volaron, pero el voladur de techo en casas específicamente no. Bien, de su parte, así que por lo tanto los trabajos se están realizando y está todo dentro de una normalidad, Villa María. Sí, sí, dentro de la normalidad, hubo aproximadamente unos 20, 25 árboles caídos, digamos, caídos entre árboles y ramas, se han ido cortando algunas ramas, pero bueno, son árboles que ya tenían muchos años, como le dije, también de la lluvia, y bueno, pero en sí, gracias a Dios no tenemos que lamentar ninguna víctima fatal ni daños materiales, digamos, graves tampoco. José, muchas gracias por habernos atendido, que tenga una buena noche. No, por favor, buena noche a usted y muchísimas gracias por darnos la posibilidad de hablar y darle a la ciudadanía tranquilidad. Bien, 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 bien.